¿Qué es la historia del miedo? ¿Qué es la historia del miedo? ¿Qué es la historia del miedo? Yo siempre hablo de que hay dos tipos de historias que nos llegan profundamente. Una es la historia del miedo, es la historia con la que las pacientes llegan a consulta. Es ese miedo al qué dirán, miedo a sentirse que no son suficientes, miedo a sentirse inferiores por el hecho de ser lesbianas y no ser heterosexuales. Y luego está la historia de la empatía, la historia de cómo ayudamos las personas siendo personas. Soy Paula Alcaide, psicóloga especializada en trabajar con mujeres lesbianas y bisexuales. Trabajo con mujeres que tienen a veces muchos miedos, mucha ansiedad y que les cuesta salir ahí fuera y decir, bueno, me gusta una mujer y no pasa nada. Trabajamos para empoderarlas en ese sentido. Es un proceso curioso ver cómo entran a veces con muchos nervios y cómo salen con esa sensación de que han ganado un poquito de tranquilidad y se van a casa sintiéndose un poco más reconfortadas porque se dan cuenta de que no están solas. Muchas mujeres han pasado por un proceso similar al tener que aceptar que se habían enamorado de otra mujer y que no pasaba absolutamente nada. Y por otro lado, a veces llegan justamente esas parejas de mujeres que están en un momento donde se ha resentido la pasión y necesitan una ayuda mediante terapia de pareja para volver a estar reconectadas. Hago tanto terapia presencial en Barcelona en un despacho en el centro como terapia por Skype. Y esto puede ser tanto en terapia individual y por otro lado terapia de pareja. Mis terapias son siempre muy honestas. Para mí es muy importante que se genere un buen vínculo con la paciente de una forma positiva. Es decir, son terapias lo más eficaces posibles. No alargar las terapias indefinidamente. Yo lo que quiero es trabajar con muchas mujeres y conseguir los mayores resultados. Por lo tanto, son terapias estratégicas para generar cambios rápidos, los cambios positivos y que contribuyan a los objetivos que la paciente o las pacientes me plantean. Y los resultados de esto son niveles de ansiedad mucho menores, niveles de satisfacción con la vida mucho más altos y niveles de sensación de pertenencia en el mundo mucho mayores. Al final es sentirse bien con una misma pero sentirse bien también a nivel social. Música 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 Música